¿Cómo están amigos? Un gusto saludarles el día de hoy desde acá, desde las nopaleras de nuestro bello estado de Zacatecas. Estamos en un antiguo ranchito que le decían Laconza, se llamaba como, bueno, lo conocían como Laconza. Este ranchito pues ya prácticamente desapareció amigos, ya hay nada más los vestigios del lugar. Entonces, para que se ubiquen, este se encuentra a mediados de San Marcos de Ábrego y el refugio de Ábrego, de esas dos comunidades en el municipio de Fresnillo, Zacatecas amigos. Entonces les mandamos un saludo a la gente de Tejuján y de San Marcos de Ábrego. Entonces, pues acompáñenme amigos, vénganse, vamos a conocer aquí las pequeñas ruinas que hay porque nada más hay ruinas. Y pues es lamentable que nuestros ranchitos se abandonen amigos, aquí la gente se fue a vivir a San Marcos, la mayoría de ellos se fueron a vivir a San Marcos y otros al Tejuján. Solamente quedan ruinas de corrales y de algunas casitas antiguas amigos. Entonces, pues acá en medio, en medio de, les decía de las dos comunidades, existe este ranchito, muy poca gente sabe de aquí de la región que aquí le decían Laconza. Desconozco yo por qué le pondrían así, pero pues algún motivo ha de haber habido. Y está en medio de los nopales amigos aquí, inclusive, pues está hasta bonito el lugar, este. Pues esto es Zacatecas, ¿verdad? Estamos hablando de nopales porque luego mucha gente dice, no, pues ahí parece desierto, no, no. Este, el terreno de Zacatecas es así, entre nopales y huizaches y mezquites y demás. Entonces, pues ya nada más quedan vestigios amigos, la verdad es que no queda gran cosa. Aquí habitaban, por lo que me cuenta la gente de San Marcos, habitaban alrededor de cinco familias, eran poquitos. Entonces, aquí estuvo habitado alrededor hace de cincuenta años amigos, que estuvo habitado aquí. Y la gente se fue por la escuela amigos, por lo que me dicen de la escuela. Y por la luz, por el agua y todo ese rollo. Entonces, fueron abandonando el rancho. Miren, miren amigos, que por cierto, estamos en marzo ya, a pocos días de la primavera amigos. Y miren los huizaches, los huizaches están floreando, es una flor muy bonita, una flor amarilla. Y quien ha olido las flores de los huizaches amigos, no me dejarán mentir, que tienen un olor excelente. Como de mejor que un perfume, la verdad huelen muy bonitas las flores de los huizaches. Y aprovechando que andamos en eso, les quise comentar esto, estamos ya cerca de la primavera, los huizaches ya están floreando. Ya pronto van a empezar a también a brotar los nopalitos. Y pues acompáñenme amigos de YouTube, gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y darles un saludo donde quiera que se encuentren. Bien, gracias por sus comentarios. Miren amigos, ya nada más quedan pequeños cimientos amigos, cimientos de las casitas. Por supuesto eran hechas en piedra. Y pues el lugar está acá en medio de las nopaleras, les decía, pero vale la pena darlo a conocer. Estos videos son muy sanos amigos, bueno yo los considero muy sanos. Porque hablamos bien de nuestra tierra amigos. Aunque en este caso pues estamos hablando de ruinas. Pero pues no deja de estar interesante. Miren estos cuartitos. Estos cuartitos yo creo que son unos de los que todavía se mantienen de pie. Y con el paso del tiempo miren los nopales. Aquí salió arriba del marco de la puerta. Está la puertita. Tiene aquí madera amigos. Madera. Y pues está, está interesante. Vamos a pasar amigos. A ver que miramos aquí, que podemos mostrarles. Acompáñenme amigos, vénganse. Son como un cuartito miren. Un cuartito pequeño. Y pues ya, aquí ya no tiene techo. Les decía, son ruinas. De pequeñas casitas que le decían aquí. La conza. Este ranchito se, le llamaban la conza. Miren, miren, miren la ventanita amigos. Interesante la ventanita. Pusieron una piedra aquí de marco. Está, está bonito. La verdad, a mí me gusta visitar estos lugares amigos, porque están, yo los considero atractivos. Yo me imagino que aquí era como una, como un cuartito, como una salita. Porque está un poco más grande. Y acá afuera, aquí afuera está, bueno aquí en un lado está, me imagino que aquí puedo haber sido como alguna cocinita. Porque está más pequeño. Miren amigos. Está pequeñito. Está el cuartito pequeñito. Y la gente amigos, la gente viene y busca tesoros. Miren, aquí, aquí excavaron. Ahí excavaron. Buscando tesoros amigos. Déjenme decirles que en estas casitas, pues yo prácticamente lo dudo, porque por las casitas que se ven son casitas muy humildes. Entonces no creo que hayan dejado tesoros, pero puede ser. Inclusive la gente de San Marcos me dice amigos que, que aquí asusta. Que aquí asusta, que aquí en la noche pues se ven cosas, inclusive en el día. Ustedes saben, en estos lugares así abandonados, eso es lo que pasa amigos, se dicen muchas cosas. Pero ya nada más queda esto. Les decía que eran alrededor de, de cinco familias amigos. Y hay muchos cimientos aquí en, en el área de la nopalera. Pero les digo, pues aquí se abandonó por eso, por la escuela. Y no tiene poco que se abandonó. Aquí ya tiene alrededor de 50 años que se abandonó. No es, no es reciente. Muchos lugares aquí en Zacatecas amigos, muchos ranchos se han abandonado recientemente, por lo que quieran y gusten. Pero aquí en este caso, ya tiene mucho tiempo que se abandonó. Y pues nada más queda eso. Eso, pues estas pequeñas bardas de piedra, por cierto, están de pie. Y aquí le dicen la consa. Saludos para toda la gente, mis amigos de San Marcos. Gracias a Dios tengo muchos amigos en San Marcos. Aquí podemos ver, pues nada más los cimientos amigos. Miren, este montón de tierra, pues ya, ya nada más eso queda. Todo se ha ido cayendo. Acá tenemos como una, una especie de, imagino que fue como una bardita de, de adobes. Y nada más queda la pura esquina, miren. Está interesante. Todo eso, ahí va el cimiento. Nada más queda la pura bardita. Vamos a conocer aquí más, pues hay que buscarles para, para ustedes amigos. Este, mostrarles, este, mostrarles nuestros zacatecas. Comentenme amigos, díganos. Nos da mucho gusto que comenten en nuestro canal de YouTube. Estamos bien al pendiente de sus comentarios. Y, nos agradecerles por suscribirse a nuestro canal. La verdad es que en, en YouTube estamos pequeños amigos. Échenos la mano a suscribirse con sus amigos. Díganos que se suscriban a nuestro canal. Eso nos motiva a continuar. Y, y nos hacen comentarios de que vayamos a ciertos lugares. La verdad, pues estamos pequeños en YouTube, pero vamos a ir recorriendo poco a poco. Entonces, pues este es la consa amigos. La consa, así se le conocía a este ranchito. Bueno, miren amigos, aquí, aquí otra vez. Miren que belleza. Los, los, los guisaches. En serio, en serio. Yo, yo sé que muchos de ustedes amigos, han, han olido el olor de las flores de los guisaches. Y es un perfume muy, muy, muy agradable. Y lo que les decía amigos, que la gente busca tesoros. Miren, aquí está otra excavación. Y no, pues no se encontrarían, pero en estos lugares, pues eso es lo que, eso es lo que pasa. A veces lo único que logramos es destruir lo que ya está destruido prácticamente. Entonces no creo que sea muy recomendable. La ventanita, miren, me llama la atención. Fíjense cómo, cómo le hicieron. Le pusieron dos piedritas a los lados. Le pusieron una piedra laja, una piedra larga. Ahí está la ventana, miren. Querer es poder. Y esto, esto tiene muchos años, amigos. Esto no es reciente, les decía. Vamos a pasar para acá, amigos. A ver qué más podemos mostrarles. Los cimientos, pues nada más eso queda. Y aquí las ruinas que están aquí en nuestras espaldas, nada más quedan los puros cimientos. Se cavataban como cinco familias. Y, pues interesante, nuestros Zacatecas, nuestro México. Aquí, en esta parte, por lo que me dicen eran, eran corrales. De hecho, la gente de San Martín me ha contado mucho de este lugar. Yo, yo no tenía el gusto de conocerlo. Y hoy, pues aquí andamos. En esta parte, inclusive podemos ver el estiércol de los animales, amigos. Entonces, aquí era un corral. Y aquí, en la parte de abajo, amigos, hay como una especie de manantial. Por eso, donde hay agua hay vida. Aquí, aquí está un arroyo cerquita. Y de aquí, obviamente, se mantenían de agua. Entonces, pues nada más eso queda, amigos. La verdad es que se ha ido destruyendo. Pero, la gente se ha llevado también las piedras para hacer corrales nuevos. Les decía que aquí está cerquita San Marcos y el Tejoján. Y como aquí ya había corrales de piedra, pues mucha gente ha venido por las piedras. Y, pues, se destruye más. Entonces, pues son lugares interesantes de nuestras Zacatecas. Sobre todo para los paisanos. Gente de otros países, amigos. Entonces, nuestras Zacatecas, México. Donde hay muchos nopales. Aquí, pues nuestra tierra sí es. Entonces, miren. Pues aquí está. Y ya nada más queda este pilarcito. Este pilarcito de piedra. Y, pues, los cimientos. Era lo que les decía. Cimientos de donde había las casitas de piedra, los corrales y demás. Pues interesante, amigos. Espero les esté gustando. Estos paisajes de nuestro México. El día de hoy. Acá desde. Desde un lugar que le hicieron la consa, amigos. Un lugar abandonado acá. Pues ya no vive nadie. Está. Les decía que las comunidades de San Marcos y el Tejuán están aquí a escasos kilómetros. O sea, escaso un kilómetro. A los dos lados. Aquí está en medio. Está cerquita. La gente se fue a esos rachos. Pues, amigos. Pues yo nada más. Darles las gracias. Y, pues, espero les gusten estos videos. Yo los considero videos misanos, amigos. De nuestra tierra. No hablamos mal de nadie. Y, al contrario, hablamos bien de nuestra tierra. De hoy, saludándole a su amigo Mero Puente desde un lugar que, les repito, le decía en la consa. Esto es en el municipio de Fresnillo y Zacatecas. Y colinda con San Marcos de Ábrigo. Y con el Tejuján de Ábrigo también. Entonces, gracias por suscribirse a nuestro canal. Dejen su comentario, amigos. Y, con gusto, nosotros estamos al pendiente de sus comentarios. Saludos, amigos. Ahí estamos.